Después de que Wilfredo Chávez renunciara al cargo de Procurador General del Estado, desde varios sectores solicitaron procesar a la exautoridad por los litigios internacionales que perdió el país. Desde el MAS del ALAE Vista consideran que la intención es consumar el denominado Plan Negro, el de inhabilitar a Evo Morales para las elecciones del 2025. Nosotros creemos que ya acá hay unas intenciones oscuras. Por eso yo siempre digo, a ver, el mejor aliado de Evo Morales hay más el tiempo. Y el tiempo a Evo Morales hay más lo da la razón en muchas cosas. Si sucedemos, Evo Morales dijo del fútbol, denunció que había corrupción y nadie lo hizo casi. Denunció que había corrupción y el tema del fútbol ha sido confirmado que había corrupción. En el tema de ABC es confirmado que había corrupción en el tema Nina y ahora Nina ya ha sido retirado. El tema del narcotráfico también lo dijo, que hay narcotráfico en Bolivia y que tendría que ser controlado por el ministro. Entonces, y ahora vemos nomás que el Plan Negro se está articulando. Entonces se está articulando y esperemos, yo siempre digo que esto es lo que predecía nuestro hermano Evo Morales, el Plan Negro, no se haga. El objetivo es aquí limpiar a Evo Morales de toda carrera política, ya sea en tema judicial, llevarlo a un tema judicial o hacerle desaparecer en cuerpo.